Tú me la hiciste, yo te la hago. Francisco está desesperado, él es luchador de lucha libre y pues dice que la mujer lo encontró, y es venezolana, él lo encontró en pleno chacachaca, ¿verdad? Con otra luchadora y ahora se está vengando. Él lo está haciendo pagar por su infidelidad. ¿Qué dice Francisco? Adelante. Quiero suplicarle a mi mujer que ya pare con toda esta venganza. Sé que no tengo justificación, mi mujer me cachó en la movida. Si acepté todo, es para no perderte. ¡Ay, Francisco, Francisco, ¿no? Después de que hiciste el desastre... Buenas tardes. Gracias por permitirme... Después de que hiciste el desastre, estás arrepentido, ¿verdad? Señorita Laura, bueno, le agradezco que me haya permitido estar aquí en su programa. Y mire, le voy a decir algo, mi esposa es una desquiciada. No, a ver, a ver, a ver, vamos por el principio. Sí, señorita. Tú la conociste así. Sí, así es. Y ella cambió porque confió en ti. Así es, claro que sí. ¿Cómo te encontró con la luchadora? Cuéntame, cuéntame. Le voy a decir algo, ella dice que me encontró con la luchadora cuando no fue así. No, 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 ella de verdad, por eso le digo, es una desquiciada, le aumenta a todo lo que yo hago, bueno, o que dice que yo hago, ella le aumenta, señorita. Eso fue una vez, como soy luchador, en mi trabajo estábamos jugando a la botella, cuando entró me encontró abrazando a la chava, pero era un juego solamente. Y de ahí, de ahí se ha pasado de lista conmigo. De verdad, se ha aprovechado en la forma en que me trata. O sea, yo entiendo que dice ella que yo la engañé, pero ella me trata mal. ¿Tú aceptaste que la habías engañado? Sí, pero es que no fue, porque ni siquiera ando con esa persona, le vuelvo a decir. ¿Y qué haces jugando a la botella borracha? Porque la verdad, la botella borracha no fue mi compañero de trabajo, ¿verdad? Bueno, éramos, estábamos jugando, digo, no pasó a mayores y hasta ahí nada más. Pero pasó, porque ella llegó y se dio. Sí, 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 bueno, mire, de ahí me ha tratado muy mal. Bueno, yo le vuelvo a decir, soy luchador, tengo mis cuadros en mi casa, tengo mis reconocimientos. Un día llego de trabajar y los reconocimientos ya no están. Y le digo, ¿qué pasó, Carolina? ¿Dónde están? Dice, todo es basura. Y todo lo que es basura lo trato así y a ti también te voy a tratar. Te maltrata delante de tus amigos. Sí, sí. ¿Qué más? Qué bueno que toque ese tema, señorita. El otro día fue mi cumpleaños y como no teníamos meseros, pues yo me puse a servirle a la gente. Se me cayó la comida. ¿Sabe qué dice, señorita? Me agarró del cabello y me dice, cómete eso y trágatelo. Me humilló de esa manera, ¿usted cree que eso está bien? Y sabe, había gente, había familia mía. Y bueno, mi familia no dijo nada, pero se fueron del lugar. Entonces, imagínese, perdón, si eso está mal que me trate de esa manera. No, eso tampoco, tampoco, tampoco. ¿Qué dice? Ya adelante. Mi marido se merece todo lo que le he hecho, incluso más. A él nadie lo mandó a engañarme. Ahora que se aguante y que se prepare porque no voy a tener piedad. Carolina, adelante. Ella dice que su madre le enseñó a no dejarse de nadie, que su madre le enseñó a que, pues, no podía permitir ningún tipo de engaños, sobre todo porque su madre sí los permitió y en su casa vivía la esposa, o sea, su madre y la amante, ¿verdad? De tu papá. Entonces, de ahí te quedaste marcada y con un odio a los hombres infieles. Claro. Muy bien. ¿Qué fue lo que pasó y qué fue lo que viste? Estábamos en aniversario, eran nuestros 25 años de casados, y entonces yo dije, ay, voy a ir, voy a caerle de sorpresa a su trabajo. Llego y encuentro a este... A ver, muy bien, a ver, ¿cómo lo encuentro? O sea, ella en las piernas, él metiéndole la mano así hacia la nalga y agasajándose, hay unos besos y besos. No seas exagerada, Carolina. Manuseándose. No seas exagerada. ¿Eso es un juego de botella? Sí, sí, sí. Sí, tú eres una exagerada. No, ninguna exagerada. Yo ni siquiera ando con esa persona. Yo tengo ojos y tú eres un manipulador mentiroso. Pero no ando con esa persona, señorita, yo en ningún momento le he estado engañando. Yo no ando con esa persona, como dice ella. Ah, no estaba sentada encima tuyo. Bueno, sí, pero de ahí no pasó, señorita. No estaba sentada encima tuyo. Sí, mire, sí reconozco, estaba sentada, pero le vuelvo a decir, de ahí no pasó. O sea, de ahí no... ¿Y no le estabas agasajando? Nada más le estaba abrazando, señorita, de ahí no pasó. Era un abrazo que le estaba... Eres un cínico. Le estaba dando un abrazo y nada más. O sea, que no es el juego de la botella borracha, porque eso no tiene nada que ver con lo que tú estabas haciendo, ¿verdad? No, pero mire, le voy a decir... Ya, ok. Entonces, no empiecen mintiéndome a mí. No, doctora, perdón, señorita, pero es que mire, también le voy a decir cómo me trata. El otro, tengo un carrito muy bonito, un su... Bueno, el su... lo pintarrajeó con spray rojo y le puso que era un mujeriego, que andaba con prostitutas. Le puso que era hasta impotente, señorita. Imagínese, voy a andar con mi carro para ahí y para acá y la gente viendo todo eso. Me costó mucho trabajo juntar dinero para otra vez despintarlo y, bueno, que mi carro estuviera bien. Pero eso es humillación, eso es humillación, señorita. Entonces, digo, eso no se me hace justo. Te lo ganaste a pulso. No, 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 doctora, tú es exageradamente mal. Y yo te la hago. No. Te la hago el doble. No. Porque lo que tú me hiciste a mí no es solamente agagazajaste a esa mujer, me traicionaste, rompiste mi corazón, eres una pintrafa, eres un mentiroso manipulador. Yo creí en ti, 25 años creí en ti. Hasta me corrieron a mi trabajo por su culpa. Le voy a decir, estaba en una lucha, termina la lucha, me bajo, una pan se me acerca para darme un beso y ella dice que era una prostituta que ella tenía ahí con quien ver. Le digo que ve cosas que no son. Que veo cosas que no son. Un beso. Agarró a la señorita, la golpeó. Claro. Y cuando hizo los de seguridad, se acercaron, la quitaron, me llamó mi jefe y me corrieron por la situación. Imagínense, ahora yo ya no tengo trabajo por su culpa de ella. Así se le subió. Ella es bajándose de las cuerdas. Soy luchador. Y se le subió. A ver, enséñame. A ver, ven. A ver, ven. Así se le subió. Así, así. Soy luchador. Así se le subió. Soy luchador. Eres un sinvergüenza. Soy luchador. Eres un sinvergüenza. Ella me saludó de la manera que saludan a un luchador. De ahí no pasa, señorita. Así. Y los besos después, ¿qué fueron? ¿Cuáles besos, señorita? Ahí te te tocaba a besos, aquí, aquí a besos. ¿Y yo qué hice? La agarré por los pelos y al piso. Bueno, a ver, otra. Otra, otra. La agarré y al piso y le caía a pasada. En la calle, señorita. Y lo hago a ti también, si te gusta. En la calle igual pasa una señorita junto a mí. Se iba a caer. La alcanzo a agarrar de la cintura. Es que no tiene tiempo. Y dice que yo ya estaba con ella. Es que no tiene tiempo. Bueno, la alcanza y la golpea, señorita. Dígame si eso está bien. Es una desquiciada, de verdad. Pues sí. Creo que la luchadora ya es ella. Sí. Es ella la luchadora. Yo no entiendo lo que es mío. Y a mí tú no me vas a ver la cara. A mí no me vas a ver la cara. Es que no estoy haciendo nada que no es. ¿Cómo te enamoraste de él después de todo ese trauma que tenías de tu padre? Bueno, es que, mire, yo me vine a México ya muy jovencita. Nuestro compadre nos presenta. Así es. Y, bueno, él de verdad era buena persona. Son. O sea, era. Me hizo creer que era buena persona. Me enamoró, me conquistó, me trataba como un caballero. Pero, bueno, yo, mi carácter, yo sabía que tenía un carácter muy difícil. Y él insistió. Fuimos a terapia psicológica. Fuimos hasta retiros espirituales. Así es. Él sabía tus problemas. Sí, claro, doctora. Yo nunca he mentido. Siempre lo supe. Yo he sido muy honesta. Para ti, ¿cómo fue vivir con tu madre y la amante de tu padre? Desgarrador. Es horrible, horrible. Porque yo tuve que ver cómo mi padre golpeaba a mi mamá. Cómo metió a su amante en nuestra propia casa. Sacó a mi mamá del cuarto. La metió en el cuarto de servicio. Hizo, hizo que la atendiera, que la asistiera. Él se iba de viaje con ella y a nosotros nos dejaba. Yo vi cómo mi papá la golpeaba. Y luego a mí me ignoraba. Y también nos maltrataba. Y quería que nosotros atendiéramos a esa mujer de esa manera. ¿Usted cree que eso es justo? Carolina, yo te entiendo, pero no todos los hombres somos iguales. Claro que sí. Y tú traes ese resentimiento desde ese tiempo. Y ella piensa que todos somos iguales, señorita, cuando no es cierto. ¿Y qué dice tu hija Paola? Porque tu hija está desesperada. Mi hija Paola, así es. Él la tiene manipulada. No es cierto, señorita. La tiene manipulada. Mi hija está del lado de la razón. Claro, es una joven de 22 años. Esa es la que la quiere manipular, señorita. Ella es muy buena. Y él la manipula. Y tú la quieres manipular. Porque ella está del lado de la razón. Yo quiero que ella abra los ojos. Sí, dice que tú estás desquiciada. Necesitas un psicólogo y no lo entiendes. No, no, no. Señorita, quiero que me ayude con un psicólogo para que la atienda. De verdad. Ya fui, ya fuimos y me engañaste. Ya fuimos, fuimos. Pero dime una cosa. Si ya piensas y la relación está rota, ¿para qué sigue con él? Porque me la tiene que pagar. ¿Usted cree que lo voy a dejar libre? ¿Qué te voy a pagar? No, tú me la hiciste, tú me la pagas. ¿Cómo te voy a pagar? Y lo que falta, porque todavía no he terminado. ¿Y qué falta si ya te pasaste de lista con todo lo que has dicho? No, no es nada. No es nada. ¿Ya te pasaste de lista? No, no me pasé. Es cierto, y falta, y lo primero que falta es, no, Dios mío, de mi vida, Dios, que pase el compadre, Ismael, adelante, por favor. ¿Qué tiene que hacer aquí el compadre? ¿Qué dice la señorita Laura? ¿Eres el padrino de Paola, de su hijo? Yo soy el padrino, nosotros somos compadres. Es muy difícil para mí el día de hoy estar aquí, porque no es algo sencillo lo que voy a decir el día de hoy. No, es sencillo, no tiene nada. Yo tengo que expresar mis sentimientos, yo tengo que decir lo que siento. Te vas a arrepentir. Yo estoy enamorado de Carolina y ella y yo tenemos una relación desde hace varios meses. Ella me ama. Compadre, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ella es mía, cálmate, 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 cálmate. ¿Cómo que me voy a calmar? Si tú no la pudiste controlar, si tú no la pudiste controlar. ¿Cómo te metes con mi esposa? Es tu comadre. Es una mujer que merece un hombre cariño, un hombre fuerte, un hombre que la va a cuidar. ¿No es posible que no le hagas esto? Un hombre que pueda con ella y con su carácter, no un debilucho. Pero tú eres casado. Se puede apucherar algo más. Tú eres casado. Escucha lo que dice la señorita. ¿Y qué pasa con mi comadre? Yo ya enfrenté eso con mi esposa. Tenemos un hijo, el hijo ya es mayor. Nosotros ya entendimos que no tenemos más futuro para más adelante. El hijo mayor entiende la situación. ¿Y me vas a decir que tu hija sabe esto? Supongo que no, porque digo, finalmente eso podría causarle algún daño. Pero ella y yo, ya hicimos planes. Yo tengo todo para ella. Yo tengo todo listo para ella. Ella me pidió que dejara a mi mujer. Ella me pidió que le pusiera. ¿Y tú vas a tomar diente? Yo te puse un departamento. Yo te puse todo lo que tu hijo te pidió. ¿Hasta el departamento, Carolina? ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cómo que qué se siente? ¿Es posible que yo nunca te engañé? ¿Qué? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Tuviste cosas que no son? ¿Y tú me la vas a pagar, compadre? ¿Por qué esto no se va a quedar así? No, tranquilízate, tranquilízate, porque no quiero lastimarte. ¿Me quieren lastimar, compadre? ¿Me quieren lastimar? ¿Me quieren lastimar? ¿No te pueden lastimar? ¿No te pueden lastimar? ¿Por eso págate? ¿Me quieren lastimar? ¿Por eso págate? Porque aquí no va a pasar. ¿Ya estuvo? ¿Ya estuvo qué? ¿Ya estuvo qué? Señorita, dígame, a ver si tengo la razón o no. Se pasa a ella. Siéntate, señora. Yo simplemente te estoy cobrando la factura y lo que falta. Muy bien. ¿Te gustó? Ahí te va. Te falta. Para que veas lo que se siente. Estás enamorada. Claro que va a estar enamorada. Es una chesura. Oye, pero ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, no. Ya no, señorita, lo está utilizando. Ya, ya, hasta ahí. Eso fue todo. Lo que pasa es que como él no satisface, pues busqué algo cercano, nada más. Algo cercano que te satisfizo, ¿no? Bueno, bueno. No de las cosas. Bueno, bueno. Pero no es buena cosa. Por eso alguien me puede explicar qué está pasando acá. Nada. Simplemente yo estoy poniendo orden. Estoy tratando a esta gente como se lo merecen. Son accesorios, nada más. Así es como se tratan a todos los hombres. No, no, no. Claro que sí. No, te equivocaste, Carolina. Y hago TikTok. Te equivocaste porque te estás perdiendo de mucho. A todas las mujeres, ¿cómo deben de comportarse? Porque yo voy a educar y voy a ayudar a las mujeres. ¿Y cómo deben de comportarse, Carolina? Así, cobrárselas. Nada de que, ay, te perdono, sé feliz. Ve con tu vida. No, 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 no. Se las cobran, ojo por ojo. Así, como se las hacen, se las pagan. Mire, señorita, yo en mi casa trapeo. Se aclabó. Barro. Claro, claro. Pero ahí le va. Mi casa no le va a asumir. Me graba y pone los TikTok y ya pone ahí. Así deben de tratar a los hombres cuando no se portan bien. Claro. Dígame si está bien. Yo soy viral y no por cosas buenas. Me está poniendo ahí en mal. Y toda la gente ya me hablaron amigos, familiares. ¿Qué pasa? ¿Por qué el trato de mi esposa de esa manera? Muy bien, señoras y señores. Tenemos que ir a una pausa urgentemente. Y ahora le pusiste departamento. Claro. Pero fíjate con tu esposa. ¿Qué onda, Carolina? Y ahora ella dice que no le interesas. ¡Pausa! Ella lo vio. Lo vio con una luchadora sentada en sus piernas. Él metiéndole la mano por atrás. Licencia. ¿Verdad? Luego con un afán que se le colgaba. ¿Verdad? Y ella decidió vengarse. Ahora, más que vengarse, ella tiene un trauma de niña. Vivía con su madre, que sufría maltrato. Y con un padre que metió al amante a su casa. Y ella y la madre tenían que atender a la amante. Por tanto, se juró que ningún hombre se iba a aprovechar de ella. Y cuando se enteró lo de este señor, ¿qué hizo ella? Recurrió. Oye, pero bien, no sé. No sé por qué recurriste a él. Véanme, doctora. Véanme, doctora. Doctora, por favor. Dígame, doctora. Yo hubiera recurrido a uno joven, ¿verdad? Que por lo menos... Buena idea. Bien. En algún momento de mi vida, y te lo digo mirándote a los ojos, yo hice algo parecido. ¿Ok? Yo lo reconozco. Hice algo parecido. Yo estaba arrestada en monitor y sospeché que mi pareja me engañaba. Tuve todos los indicios. Y como tú, tenía no un trauma, porque mi padre era más bueno que no sé qué, sino simplemente el arresto y toda la presión me tenía loca. Como ahora, que ahora estoy también media loca. O sea que pueden esperarse de mí lo que sea. Muy bien. Cuando yo entro en esas crisis, hago barbaridades. Y decidí engañar a mi pareja en mi propia cama, donde me acostaba con él, con un amigo de mis hermanos. ¿Verdad? Lo digo, lo reconozco públicamente. Lo ha dicho también. Eso marcó un antes y un después en nuestra relación, definitivamente. Y el tiempo me demostró que había sido una bestia, que eso no se hace, que uno tiene que sanar sus heridas, que uno tiene que terminar algo y empezar en todo caso algo nuevo, porque ¿sabes a quién dañas? Es a ti, mi vida. No es que lo dañas a él, te dañas tú. Tener que soplarte a un viejo... Perdón, un... Perdón. Ya lo dijo la... A un señor como este, ¿me entiendes? En la cama, solo para vengarte de este. Mi amor, hubieras escogido algo... Yo escogí algo buenísimo para que... Perdón, una sola vez y nada más. Pero me quedé traumatizada y hasta ahora me siento culpable por eso. Eso no sirve para nada, mi amor. Para nada. Ahora, ¿qué le vas a decir a tu hija? Dime. Bueno. ¿Qué le vas a decir a tu hija? A ver, dime. Tu hija está acá. Es que anda conmigo. Paola, pasa, que además él es un padrino. Ahí está Paola, ahí escuchó todo, Paola. El padrino. El padrino. No llores, mi amor. No puedo creerlo, mamá. No puedo creer lo que le hiciste a mi papá. ¿Cómo pudiste engañarlo con mi propio padrino? ¿Qué te pasa? No sabes el dolor que siento. ¿Por qué no piensas en mí, mamá? ¿Por qué? ¿Destruyes todo? ¿Destruyes todo? ¿Diste lo que estás haciendo? ¿Cómo estás destruyendo a tu hija? ¿Diste lo que hiciste? ¿Por tus malas compañías? No, pues te culpa lo que estás haciendo. ¿Quién empezó todo esto? ¿Quién empezó todo esto? ¿Quién empezó todo esto? ¿Quién empezó todo esto? Fuiste tú. ¿Quién es la peor, mamá? Escucha, escucha. No te puedo abandonar esto. Estás mal. No tienes que destruyerte todo. Nosotros podemos reconstruir nuestra vida. Escucha lo que dice la hija. No, tú ya déjame pasar. No, olvídate, olvídate de eso. Acabo de escuchar que hace tiempo que tú estabas con ella. ¿O mi oído rayó? Pues tenemos muchos años de compadrasgo. Ella... Pero ¿desde cuándo? No, no. Está la hija acá. ¿Desde cuándo hay una relación más íntima? Más íntima. Bueno, hace unos meses apenas. ¿Cuánto? Hemos estado juntos. Unos meses. No sé, seis meses. Seis meses. ¿Y cómo se inició esa relación más juntos? Bueno, pues ella se acercó a mí para pedirme ayuda. Ella tiene un Uber. Yo le ayudo. Yo le corrijo su auto. Le doy, le ayudo a darle mantenimiento. Uy, le di de mantenimiento al Uber. A ella y a todo. Claro, pues es que es el servicio completo. Es que no tiene vergüenza. No tiene vergüenza. ¿Verdad? Por supuesto, era lo que ella necesitaba. Era lo que tú querías. ¿Por qué me callas ahora si antes pedías? Ah, van hablando demasiado. No, es lo que es nada más. Ah, ahora ya no quieres que diga las verdades. Es lo que es nada más. Ve nada más. Aquí la culpabilidad es tú. Por eso dije que no era sencillo estar aquí. Por eso dije que no era fácil. No, de veras, de veras. Yo sí tengo el valor de venir a decir la verdad. Si lo hacen ellos, está mal. Pero si lo hace una mujer. Ah, no, eso es verdad. Pero jamás no es grado, no es grado que lo ha hecho. No es grado, no es grado, no es grado que lo ha hecho. A ver, señoras y señores. A mí me ha destrozado todo. La relación que tuve con mi pareja, ahora ya no se va a hacer nada. ¿Y qué culpa tengo yo? Estuve un mes, mamá. Estuve un mes de casarme con él. ¿Y qué pasó? Por tu culpa, ahora su familia no me acepta. Así es. Porque crees que así como tú tratas a mi papá, así voy a tratar a él. Ellos piensan que ella va a tratar así a la persona. Pero ¿cuál es el problema más grave que tu madre no sabe? Dile, hija. A ver, por favor, señor, ¿ya? ¿Cuál es el problema más grave que tampoco tu papá sabe? Pues, yo creo que estoy embarazada, Laura. Ay, no, no. Sí, no es el peor hombre por hacer eso. Yo estoy enamorada de él, Laura, y nos íbamos a casar, pero por culpa de mi mamá, ahora no. La familia de mi pareja ya no me acepta. Yo no, yo no. No estés justificándolo. Mamá, mamá, por favor. Tú ya dejas, tátate esta idea de la cabeza. Estás loca. Estás más. Tú no estás atendiendo. Yo te estoy enseñando. ¿Te puedo decir por qué está loca? Hace unos días la vi buscando en internet cómo cortarle el pene al hombre. ¿Qué le pasa? No, no, no. ¿Qué le pasa? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, Carolina? Me encuentran. A mí me buscan y me encuentran. Dígame si no está más, señorita. A mí me buscan y me encuentran. O sea, ¿qué haces excusas? Muy bien. Obviamente la familia de tu novio al ver semejante escándalo dijo, pues yo con esa familia no me meto. Son excusas. Son excusas. Son excusas. Son excusas. Son excusas nada más. Audiencia grande, Laura. O sea, yo salgo a la calle y me dicen, ahí va la hija del mandilón. ¿Tú crees que eso es bonito? No, no. Muy bien. Entonces tú perdiste tu matrimonio y lo perdiste absolutamente todo. Tu hija embarazada, con la vida destruida. ¿Qué se siente? A ver, ¿qué se siente? Me arrepiento de haber estado contigo. Siento que me equivoqué al verme juntado contigo con un mentiroso manipulador. A ver, por culpa tuya, por culpa tuya. Él cometió un error. Él cometió un error. No me interesas. Yo lo que quiero es que él paguen. Estas son todas las consecuencias de tu desgracia. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O sea, tú no sientes nada por él. No. ¿Cómo? No, no. Y todo lo que planeamos juntos. Es que ya no respetas nada a ti. ¿Tú qué te lo crees? Todo lo que planeamos antes. Nada más lo hice para manipularte. Eso era todo. Nada más. Y caíste como todos. Porque todos caen así, redonditos. Escucha lo que dice mi hija. No. Yo cometí un error y estoy apretentido. Mi amor, tú dices que a mí no me ibas a mentir. Tú dijiste que yo era la mujer de tu vida. Pero ven tú, en lugar de corregir, aumentas cosas malas más para ti, Carolina. ¿Tú qué crees? Todo lo que tú no te dices. Pero eso no es así. ¿Eh? Eso no es así. Mi mamá no quiere mi corazón. O sea, yo lo único que quería era que él sufriera lo mismo que él sufriera yo. Nada. Y tú, mi amor, tú, mi amor, tú estás justificando a tu novio por lo que él está diciendo. Él se está excusando conmigo. Me dijiste que yo sí te daba su culpa. Me estás usando excusa. Porque ve cómo te pones. No se trata de los hombres. No, no, no. Date cuenta. No, no, pero así no se trata a los hombres. Claro que sí. No, no, no. No todos somos iguales, Carolina. Silen, tú cállate. No, y a mí. Que causaste todo este caos. O sea, que mejor cállate. Sabiendo que ella es así, ¿a qué te sentaste con una encima y le agarraste el culo? No, pero es que mire. Perdón, este, la ná... Mire, yo estoy como usted. Estoy arrepentido, como dijo usted. Yo también estoy arrepentido de la situación. Pero ella, mire, ella ni vergüenza tiene. Perdón, lo que yo hice fue una pequeña venganza de una noche que no pasó a nada. Mire, no pasó más, señorita. De verdad, se lo juro que no pasó a más. Yo no justifico el comportamiento de mi papá. Sé que estuvo mal. Pero que lo humillen de esta forma no está bien, Laura. No está bien. Eso es lo que se hace, mi amor. Muy bien. Vamos a la pausa. Y luego va a venir la esposa. ¡Ándame! Acá se va a armar un escándalo. Y además... ¿Qué fue lo que dejaste en Venezuela? ¿De qué hablo, mamá? ¿De qué habla? No, no, no sé. Hay más, ¿hay más? No, 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 no. Esto, esto, esto no es nada, señoras y señores. Ahora se viene. Ahora se viene el escándalo. ¡Vamos! Ahora sí, señores. Su hija con la vida destruida. El hombre, de alguna manera, inició todo esto, ¿verdad? Y pues la mujer, la verdad, hizo lo que nunca se debe hacer. Porque una cosa es lo que hice yo de una noche de coqueteo y de idiotez, ¿me entiendes? Y otra cosa, para que él se enterara, por cierto. Y otra cosa muy distinta es meterte con el compadre, acostarte con el compadre, tener una relación con el compadre. Hasta un departamento tenía con el compadre, ¿verdad? ¡Qué bien, dice ella! Vamos a ver qué opina del departamento. ¡La esposa del compadre! ¡Adelante! Ahí está, ahí está la esposa. Buenas noches, señorita Laura. Muy buenas noches. ¡Eres un desgraciado! ¡Eres un desgraciado! ¿Cómo te atreves a hacerme las cosas? ¿Eh? Y tú, cínica desverguntada. ¡No me toques una perra! ¡Eres una perra! ¡No me toques! ¡No me toques a mí! ¡Tómate atrás a venir a decirnos aquí en el enfrente de todos! ¡Porque es la verdad! ¡Es la verdad! ¡No me agarres! ¡Muy bien! ¡Comadre, comadre, comadre! ¡Seguridad! ¡Comadre, comadre! ¡Agárrenla! ¡Ahora sí gritas a seguridad, ¿no? Muy bien. Señora, señora. ¿Cómo se enteró de todo este escándalo? ¿Me puede explicar? Porque él me dijo. Él, ok. ¿Cómo fue? Cuéntame. Pues me empezó a decir que estaba enamorado de Carolina. ¿Qué pasó en ese momento? Eres una sinvergüenza, perra descarada. ¡Ay, ay! Se supone que éramos amigas, años de amistad, aparte comadres. Y ¿cuántas veces te quedaste en mi casa? Según llegabas a buscarme, no me habías encontrado. Y mira a quién te venías a buscar. Eres una sinvergüenza. ¿Desde cuándo son amigas? ¿Ustedes de toda la vida? De toda la vida. Llevamos más de 25 años de amistad. ¡Tú sabes muy bien! Y siempre le abrí las puertas de mi casa. ¡Tú te metiste! ¡Mamá, ya no me metiste! ¡Mamá, no te metiste! ¡Le voy a contar la verdad! No, ahí les va. Resulta que yo a él lo conocí primero. Él nos presentó. A él nos presentó. Fuimos a las luchas y lo conocí. Así es. ¡Nos gustábamos! ¡Qué es lo que tiene que ver! ¡Tú te metiste! ¡Tú te metiste! ¡Él se enamoró de mí! ¡Tú vimos un hijo! ¡Tú te le metiste por los ojos! ¡Tú te le metiste! Si hubiera querido algo contigo, lo hubiera hecho, pero no lo hizo. Y si no lo hizo, es porque no quería. Muy bien. A ver, a ver, a ver. Ya me arreglaron. Me estás diciendo que ellos dos también tenían sus que veres. Así que, bueno, me encanta esa palabra, que veres. Pues no sé si lo tenían desde antes. Apenas me confesó que son pareja y que se aman y que van a vivir juntos. Y yo no vengo a pelearlo. No, no, no. A ver, ella dice que nunca va a vivir con él. ¡No! Yo no sé, pero yo no lo vengo a pelear ahí. Yo no lo vengo a pelear ahí. Yo vengo por otra situación, señorita. ¿Por qué situación vienes? Y perdón que lo diga. Y perdóname, hija. ¿Qué te pasa? Pero quiero saber si ella es hija de mi marido. Porque ustedes desde antes son pareja. ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Cómo que mi papá no es mi papá? ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué te pasa? Mi amor, mi amor. Dile, dile la verdad. ¡Eres una sinvergüenza! ¡Me tengo que tirar aquí! ¿Qué te pasa, mi amor? No, pues a mí ya las cuentas no me salen. No, no. No son cosas que pasan. Mira, ya va. Es que, bueno, no sé. Yo no sé. A ver, a ver, a ver. No entiendo nada. Por el amor de Dios. Tú estuviste con él hace años. Entonces, ¿qué vienes acá a decir que él es el un bien? ¿Qué pasa? 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 Fueron unas noches. Yo no sé si es el papá. ¡No, pero bueno! Fueron muy buenas noches. Fueron unas noches. Pero buenas noches. ¿Qué pasa a mí? No, señorita. Yo los escuché hablando por teléfono. Ella le estaba hablando a él. Yo te cuido. A ver. Estaban hablando a los dos por teléfono. Por eso yo me enteré cuando él le estaba preguntando si ella ahora era su hija. Por eso fue que yo me enteré, porque ella estuvo cegada todos estos años. ¿Me vas a decir que no sabes? No, no. Bueno, no, porque estábamos al mismo tiempo. Entonces, no, no, no sé. Fueron unas noches nada más. Tampoco era. Y pues nada. Pues sí. Fueron unas noches. O sea, que fueron unas noches. O sea, que podría ser el padre. No, él no es mi papá, Laura. Él no es mi papá. No. ¿Cómo cree? Una persona que tampoco respeta a una mujer. No sabe, porque se acostaba con los dos a la vez. Muy bien. No insulten a las perras. Que las perras son lo mejor que hay, por favor. Las perras son fieles y leales. No me insulten a las perras. Muy bien. Señora. ¿Usted qué presiente? Porque yo la veo parecida a él. No, perdón, pero yo la veo igualita. ¿Él es mi papá? Yo no creo que ese sea el papá. Yo soy su papá, señora. Y aunque lo sea, Laura, yo no. Él es mi papá. Él me crió. Padre no es el que engendra, Laura. Así es. Es el que cría. Y él me crió. Ok, para ti él es tu padre y eso no está en discusión. Pero sí está en discusión. Pero ¿cómo puede venerte de digna hablar de todo lo que sufrió tu madre y ser el anticristo para lo que debe ser una mujer con un hombre? O sea, perdón, ¿con qué derecho exige fidelidad y tú eres la primera que la rompiste? No, o sea, yo le estoy haciendo más bien un favor a ella de que se dé cuenta de la clase de marido que tiene. Es una verdad. Imagínate. 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 O sea, pero... Para hacer el favor no hiciste muy bien, ¿eh? No, no, no. Ella tenía que hacer... Además, de ellos lo que usábamos desde antes, ella fue la que se metió y una cosa llegó a la otra, pero... A ver, breve, por favor, porque yo ahora sí no tengo tiempo. Pues lamentablemente todo lo que está... La señora ha sufrido muchísimo en la vida. Y todo lo que está pasando es tu culpa, porque si tú nunca te hubieras atrevido a jugar este estúpido juego, para empezar, tú eres casado, cállate, tú eres casado y entonces no tenías nada que estar haciendo jugando la botella. Todo esto es tu culpa. A ver, Axel, tú siempre juzgas mal, perdón, ya hasta me trabé del coraje. ¿Cómo le das la razón? Ahora, la señora es una enferma. Las señoras... No, por eso ella está recibiendo lo que cosechó, porque ella sembró infidelidad antes de que el señor hubiera sido infiel con ella. Esto es el... ¡Eso no 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 es el... ¡Silencio! ¿Te acuerdas de Rosalba? la señora que te tuvo cuando cruzaste la frontera y estabas de ilegal la que te estuvo cuidando en ese albergue creo que tenías 18 19 años en ese albergue y cuando te botaron de ese albergue ella te dio la mano y te llevó a su casa ¿te acuerdas de eso o no? sí, sí, sí tenemos tiempo señor directo porque ahorita estoy media perdida con los tiempos ¿te acuerdas o no? lo que le hiciste ¿qué mamá habla? más o menos ¿qué hiciste Carolina? no es posible le hizo un favor ella estaba ciega no tiene valores no tiene que darse cuenta de la clase de hombre que estaba vamos a ir a la pausa y regresamos con el bloque más largo porque ¿qué pasó con Rosalba? ¿y qué dejó ella en Venezuela? no, 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 no ¿enferma? yo no lo diría no yo he sufrido mucho también y eso no justifica que yo haga maldades a mi alrededor puedo haber cometido alguno que otro error pero de ahí a hacer maldades ¿qué pasó con Rosalba? Rosalba, por favor ella se hizo muy amiga de Carolina cuando ella llegó al albergue que tú estabas en Tijuana hola mi amor pero esta maldita me destrozó la vida tú me lo destrozó la vida por tu vida perdí a mi hijo perdí mi familia Y ayer estuve un año internada en el psiquiátrico, Laura. Por culpa de ella. Explícame, ¿cómo fue? Yo le abrigué las puertas de mi casa. Muy bien. Le ofrecí mi apoyo, mi cariño. Le ayudé a conseguir trabajo. Y un día me salí de la casa. ¿Te costó mucho salir embarazada? Sí, yo tuve problemas para tener un bebé. ¿Tu relación con tu marido cómo era? Era muy linda. Era un matrimonio hermoso, bello, que ella envidiaba. Porque sí me daba cuenta de cómo me los veías, con ojos de envidia, ¿sí? Porque todo lo que tocas, todo lo destruyas. Y ya sabes que yo salí, Laura, a trabajar. Me sentí mal, fui al doctor. Y el doctor me dio la noticia de que yo estaba embarazada. Por fin embarazada. Y regresé a darle la noticia a mi esposo. ¿Y sabes cuál fue? Mi sorpresa. Esta desgraciada estaba en mi cama, en mi casa, con mi esposo teniendo relaciones. ¿Qué? No, no. Es que desde siempre han destruido todo, mamá. ¿Cómo destruyes? Yo salí corriendo, Laura. Yo salí corriendo. Yo salí corriendo propia, hija. Me rodé las escaleras y me caí. Y perdí mi bebé. Y ya cansé de eso, yo quedé desequilibrada, loca. No me podía mantener. Pues bien, con coherencia, y me tuvieron que internar en un psiquiátrico. Y estuviste en un psiquiátrico por culpa de ella, verdad, mi amor. Porque me vieron por mucho. Ay, si no vienes a ti, se viene, pero lo dice. Ay, si no vienes a ti. No, 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 no. Él no quiere, pero mi madre. No, 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 no. Ahora resulta que tú eres un santo. No, 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 no. No me importa. No me importa. No te va a olvidar. 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 Solo te va a olvidar. ¡Ay, Dios mío! ¡Eres una loca! ¡Es el tipo de hombre que querías tener a tu lado! Yo te hice a favor de quitarte a lo de ti. ¡Cállate! ¡Por favor! Que te agarro a patadas acá, carajo. Muy bien. Y ya no puedes tener bebé. Ya no puedo. Y quedé totalmente... sin poder tener un bebé. Por eso le tengo un odio, un coraje. Me da ganas de matarla. Eres una maldita desgraciada. Tú que si no eres madre. ¿Por qué me hiciste eso? ¿Tú tienes ma hija? ¿Qué es por esa esto? Yo no te hice nada. Tú te caíste solita. Yo no te empujé. Pero no te preocupaste. No te hice nada. No te hice nada. Te quité un cabrón encima. Nada más. Cállate, oye. No seas desgraciada. No te pedí que me lo quitaras. No te pedí que me destrujeras mi matrimonio. Nunca te lo pedí. ¿Y tu marido qué te dijo? Debería estar agradecida. ¿Mi marido? Mi marido me dijo que lo perdonara, pero yo ya no lo pude perdonar. ¿Crees que yo iba a perdonar eso? No. Yo la verdad estoy arrepentida de haberle ofrecido sin conocer nada. Destruiste su vida, la de su marido, y fuiste indirectamente causante de un aborto. La verdad. ¿Y eso quieres hacer conmigo, mamá? ¿Que yo también aborte? ¿Que mi hijo se muera? ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? No te dicen. Nadie entiende nada. Nadie entiende nada. Nadie entiende nada. No te dicen. ¡Me entiendete nada! Es una persona buena y así va a crecer porque yo la educo. Es una persona buena. No, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y a ti te pregunto, ¿cuántos hijos tienes? ¿Yo nada más? Yo soy su única hija. No, tú no eres su única hija. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Qué dice la señorita Laura? No es la única hija tuya. ¿Qué te pasa, mamá? ¿Qué pasa contigo? Habla. Te la diste de decencia y toda la vida. Habla entonces. ¿A quién dejaste en Venezuela? A mi mamá y a mi hijo. Eres una desgraciada. No, no, no es posible. ¿A un hijo dejaste en Venezuela? Pequeñito, ¿verdad? No tienes corazón. Y nunca más vistes a ese niño. Su padre me dejó por otra. ¿Y qué culpa tiene la criatura? No tiene la culpa de nada. Pero lo dejé con mi mamá. Sí, con tu mamá. Lo dejé con mi mamá. Es un pasaje para que viniera acá. Y acá está tu hijo desgraciada. Que pase Leonardo. Adelante. No, no, no. Gracias, mi amor. Pasa, Leonardo. Leonardo, dame un abrazo. ¿Qué mensaje te mandó tu abuela antes de morir para tu madre? Bueno, madre era tu abuela, no esta, ¿no? ¿Qué mensaje te mandó? Lo único que dijo antes de morir fue que cometió un error al decirte que tenías que tener tu corazón con una coraza de piedra. Es lo único que dijo. Y yo lo que te vengo a decir a ti, lo único, es que yo no te vine a pedir perdón. Yo te vine a perdonar. Eso es lo único que quiero hacer. Es que ella no se merece el perdón. No se lo merece. Yo he escuchado todo lo que ha pasado por aquí estos últimos minutos y que nunca me hayas escrito un solo mensaje. Y que me hayas bloqueado de WhatsApp la vez que te escribí cuando llegue aquí al aeropuerto. ¿Por qué? ¿Por qué lloras, Carolina? No muy fuerte. ¿Dónde está la Carolina? ¿Quieres saber? Ahora sí tiene sentimientos, ¿verdad? ¿Será que tiene doble personalidad? ¿Será que sí está loca? ¿O es bipolar? Es bipolar, señorita. Es bipolar. ¿Ahora sí? No, pues perdón. ¿Lunca? No, 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 no. A ver si le pides perdón. A ver si le pides perdón. ¿Y a Miquel? No, a ver si le pides perdón, Miquel. A mí también me has hecho daño. A mí también. Te presento a tu hermano. Él no tiene la culpa de nada. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! Los hijos jamás tienen por qué pagar los errores de los padres. Los hijos no tienen nada que ver. Tienes la suerte de tener un hermano que ha sufrido más que tú, porque ha estado solo todo el tiempo. Tu madre nunca le escribió, nunca le dijo nada. Perdón. Ah, perdón, qué fácil, ¿verdad? Mi amor, siéntate. Perdón. Brevemente, porque se me va el tiempo. Pues yo solamente quiero comentarles que ha hecho mucho daño psicológico y ella debe de tener una terapia. Brevemente. El señor también tiene que tener dignidad y no merece una persona como ella. Totalmente de acuerdo. Estoy con el tiempo, pero así un segundo y un segundo. Está definitivamente que ella ya perdió el amor propio, no sabe qué es el amor propio. Exteriormente necesita ayuda psicológica porque tiene un resentimiento contra los hombres. Y yo creo que el acto que está haciendo su hijo es cuando yo creo que se debe de parar todo esto y él lo está parando precisamente perdonando a la mamá porque yo creo que es lo que... Muy bien, señor. Brevemente, el señor, porque ya el tiempo se me va, se me va, perdón. Muy bien. La verdad, la verdad, señorita, estás pagando todo lo que hiciste. Destruiste a tus hijos, a tu verdadera familia y a muchas familias las destruiste. La verdad, pues aplauso para ellos dos, que Dios los bendiga. Ni un perro abandona a sus hijos. Estoy de acuerdo. Ni un perro abandona a sus crías. Yo nada más rapidísimo, estoy súper arrepentido de haber abogado por ti. Perdón, perdón, perdón. Ojalá que nadie te perdone y que te metan al manicomio. Señorita, yo no quiero psicólogo, quiero divorcio ya. No quiero nada con esta mujer. Divorcio. Divorcio totalmente. Muy bien. Divorcio. Deberías de estar en el psiquiátrico mejor tú. Muy bien. Palabras suyas. Cada quien por su lado, ¿no? Estamos con el tiempo. Mejor me quedo. Si es que ya no quieres nada, pues qué bueno. Así nos vamos a ir cada quien por su lado. Un cínico. También yo te pido el divorcio y no te vuelvas a parar en mi vida. Muy bien. Tiene una prueba de ADN para saber la verdad, compadre. No, es que yo no la quiero saber. No queremos saber nada. Ella es mi hija, señorita. Él es su padre, la crió y no hay nada que discutir respecto a la pandemia. No, no hay nada que pelear acá. Él es tu padre, punto. Mi amor, sufriste mucho en Venezuela estando sin tu madre, ¿verdad? Sí, no siquiera, porque mi papá también se fue y por culpa de él, es lo que me dijeron, que ya no quería nada de mí tampoco, como si no importara nada. O sea, ¿tu abuela te crió todo el tiempo? Sí, hasta hace dos meses que murió. Hasta hace dos meses que murió. Pero, ¿palabras finales tienes algo más que decir? Porque el tiempo se nos fue. Perdón, perdón, soy mío, perdón. Yo también soy una víctima de todo lo que yo viví. Y lo aumento mucho y espero tener vida para enmendar todo este daño. Yo no me había dado cuenta de todo hasta ahorita. Muy bien, señoras y señores, sí, uno puede actuar por los traumas del pasado, pero yo creo todo lo contrario. Creo que justamente por los traumas del pasado, uno tiene que ser una persona nueva, una persona que cambie la historia, no que siga con la misma historia. Cambiar la historia, demostrar que sí se puede y demostrar por sobre todas las cosas que uno con este tipo de problemas se hace más fuerte. Uno no puede vengarse. La venganza no tiene sentido. Para eso está el karma y para eso está nuestro señor Jesús que nunca nos suelta la mano. Grábenselo. Siempre, si uno está con Dios, ¿quién contra mí? Que Dios lo bendiga y hasta mañana. Gracias.